Es el que no hace el pago directo a este importante instituto y ahora nosotros estamos cosechando la mala atención médica porque pensarán que nosotros los trabajadores somos los que tenemos la deuda y no, es la propia institución. ¿Ustedes ya solicitaron alguna auditoría o saber en dónde está el dinero que les descontaron a los trabajadores? Hay varios grupos que realmente están trabajando en relación a esto, yo prefiero quedarme ahora sí que al margen, me uno a este tipo de marchas porque la verdad no nada más me va a afectar a mí, le va a afectar a mi hijo y le va a afectar a mi madre. Pero sobre todo la dignidad de todos los ciudadanos que muchas veces está mermada por el miedo, la ignorancia y sobre todo por la antipatía que tienen a unirse a este tipo de causas. ¿Cuántos trabajadores de la universidad si tienen aproximado o de qué facultades estarían sumando? Mira, la universidad en general somos alrededor de 12, 13 mil, 14 mil trabajadores, mentiría en darte la cifra exacta. Yo te puedo hablar por mi base trabajadora que somos poquitos, somos 2 mil 400, 2 mil 500 trabajadores administrativos, somos el sindicato más pequeñito a nivel estatal de los tres que existen en el Estado de México y somos los más lacerados, los que tenemos los sueldos y salarios más bajos, pero también a los que tienen todavía, pues ahora sí que con el pie en el pescuezo, valga, digo, disculpen la vulgaridad, pero a final de cuentas estamos en total estado de indefensión.